¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta ocasión el video trata de cómo hacer que nuestros ojos buscan más grandes y bueno, este es el resultado. Espero que les guste, cualquier duda sucede en su comentario y me lo dejan. Este video lo hice ya que algunas de mis amigas me han dicho o me han preguntado cómo hacerlo. Aquí está la explicación súper fácil, necesitamos solamente dos colores y ya. Lo demás ya es cuestión de práctica. Espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bueno, para comenzar utilizamos un primer, un jumbo o lo que tengamos a la mano, un corrector incluso, yo utilicé este que me lo acabo de aplicar y bueno, el siguiente paso es utilizar una sombra de color que tú quieras, yo utilizaré una café para que sea, pues no es conveniente para que veas que es un look más natural, puede ser este café, voy a utilizar y voy a aplicarlo con una brocha, voy a aplicarlo más arriba del doblezo, por lo general aplicamos el color aquí en esta zona, pero ahora lo voy a aplicar más arriba y no voy a darle el fin aquí, lo voy a dejar abierto. Igual vamos a poner la sombra hacia adentro, sin bajarla terminada para mantener la misma forma. Esto que va a hacer, va a hacer que nuestro ojo se vea más grande, ya que normalmente cuando nosotros ponemos este color de 100 en el doblez, estamos cortando, estamos dando profundidad, sin embargo estamos cambiando el lugar de la profundidad, entonces estamos haciendo que esto se vea más amplio y entonces ya se va a ver más grande. Me va a quedar así. Ok, el siguiente paso es aplicar una sombra clara, perdón por el ruido, voy a utilizar esta que está un poco satinada, tiene brillitos, de hecho este es un iluminador, lo voy a aplicar como sombra, ya que cuando utilizamos un color claro, lo que estamos haciendo es dar más volumen, vamos a hacer que se haga más grande y con los brillos obviamente como refleja luz es lo que estamos buscando. Entonces vamos a ponerlo, vamos a delimitar bien, bien, bien esta área, parpado móvil con el parpado fijo. Gracias. Posteriormente vamos a utilizar un delimitador, puede ser el que ustedes prefieran de gel, que ustedes prefieran de gel, puede ser de lápiz o líquido, con el que más se acomoden. Y vamos a delinear nuestro ojo. Vamos a empezar con la parte del medio pegada a las pestañas, por lo general nosotros hacemos la colita a esta altura, levantamos aquí. Sin embargo vamos a seguir esta línea natural de las pestañas, y vamos a alargarlo. así. Al hacer esta línea estamos creando que nuestro ojo no termina aquí, por lo general donde hacemos la colita, ahí estamos delimitando que ahí termina nuestro ojo, más o menos así. Y ahora estamos alargándolo. Ahora vamos a rellenar el triangulito de aquí. Y vamos a terminar de delinear desde la parte interna, por todo el contorno. En la parte de abajo vamos a delinear dos terceras partes de nuestro ojo, y vamos a unir esta línea con la de abajo. Vamos a alinear por afuera, a ras de las pestañas y vamos a unirlas. Ahora voy a alinear bien esta que me te va a hacer mis pestañas. El siguiente paso es como si estoy usando este de gel y es muy hermoso, tengo que seguirlo con una sombra en la sombra negra. También en la parte de abajo. Con el color café que utilizamos para marcar esta, vamos a dar, pasarlo debajo de la línea negra que hemos aplicado. Ahí se va a diseminar el color negro para el café y se va de menos marcaro. El siguiente paso es utilizar el mismo iluminador o la sombra que hemos aplicado aquí ahorita, pero la vamos a aplicar en el resto del ojo que no delineamos. Ok, más o menos están quedando así los ojos. Bueno, el ojo. Voy a marcar nuevamente aquí. Lo que sigue ya que terminamos es las pestañas. En este look para que sus ojos se vean más grandes son muy importantes las pestañas. Si quieres puedes utilizar pestañas postizas, pero como lo estoy haciendo nada más para un look normal, voy a nada más echar las pestañas. Está bueno, estoy muy rebeldes, o sea que tengo que estarlo peleando con ella, pero bueno. Vamos a utilizar un nivel negro. Hay unos que son como super negros o ultra negros. Si tienes uno de esos es el mejor. Espero que les alcancean a apreciar. Hay que poner también el primer en las pestañas de abajo. Ya que es todo muy importante porque hace que se abra más el ojo. Y no me refiero a hacer ojos de plato. Esto es básicamente el maquillaje del ojo. Ya les he mencionado la importancia de hacer nuestras cejas o de marcar bien nuestras cejas. Entonces voy a terminar esta. Es un color oscuro. Para poder delimitarlas, marcarlas. Y ya con lo que queda. Ya le voy dando yo la forma con el cepillito y voy expandiendo el color. Voy a ponerlo un poquito más la línea de mi ceja. Para el delineado. Obviamente no voy a hacer una super línea. La línea está acá. A ver si las van hasta acá. Las tampoco. Pero si las vamos a marcar un poquito más. Más o menos este es el look. Que les va a favorecer. Les va a favorecer. Perdón. Para que estos ojos se vean más grandes. Más expresivos. Y bueno. El delineado se ve súper intenso. Pero si quiere puede ser más útil con un cafecito. Para que se vea más a color de tu piel. Y bueno. No es el chiste. Pero sí se va a hacer más natural. Y bueno. Pues este es el look. Espero que les guste. Y además ya lo pueden complementar de acuerdo a sus gustos. Y pues eso es todo. Espero que les guste. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.